Joder la montaña de carga, chavales, de... de los dauches. Hostia, que bueno. Es el momento, dos pies aquí. Creo que hay que rejear. Sí. Me voy a hacer la guitarra. Voy bien. Lanceros, lanceros cubrida de infantería, es lo único, ¿vale? Por lo demás, seguirá machucando. Caballería frente, por frente. Ya podéis venir, cuando podáis, venid ya. Cargad, cargad derecha, cargad derecha fuerte. Fantería, cargad derecha fuerte. Ah, pasivos, pasivos, pasivos. GR pasivos. Está todo con nosotros, ¿eh? Sí, sí, aquí también estamos. Nada, saltad para atrás, saltad para atrás, GR. Saltad para atrás, GR. No hay nada, colegio. Retrocediendo. Ahora luchamos aquí, media vuelta aquí y luchamos con todos los que nos vengan. Eh, bueno, no demasiado. Ya, 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 ir retrocediendo mientras... Madre mía, queremos todos. Es que la USC nos ha venido. ¿Qué haces? Es que vieron los que se venían. Sí, sí, imposible. Lo que llegan por detrás, haude. Era un hit de la mano. Sí, por la espalda. ¿Y Retrocediendo, Retroced? ¿Cómo post? Retroced, full red. Ok, Aleph de pie está bien. Acaba, 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 acaba Bueno Bueno, ahí va just ¿Qué hacemos? CR fuerte derecha, pulsar derecha CR Pulsar derecha CR Aguantar el centro, aguantar el centro, izquierda, izquierda, que no se ropa izquierda Quiero gente de izquierda, quiero gente de izquierda Que no se ropa izquierda, 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 izquierda Vale, bien, 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 que R seguirá lo vuestro Perfecto Los tenéis rodeados en el centro Los tenéis, los tenéis ahí Los tenéis paneles, que están rodeados entre vosotros y vosotros Vale, pero aquí los fundís CR, sí, cuidado con CR en vuestra derecha Que están llegando personas Cap, 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 quente frente La CR es reflegar, si os habéis escuchado Vamos atrás No come Vienen desde la derecha, con la espalda Con la espalda Con la espalda Codos de pucear por su frente a guardia ¡Oh, Dios mío! Habría que subir arriba a derecha a apuntarnos ahí Los que quedeis solos y re-egrupandosi Ahora mismo, tenes un grupito a la derecha Seguidos Los que seguís vivos Vamos hacia KO Vamos hacia KO Los que seguís vivos Vamos hacia KO Los que seguís vivos Pulsear hacia KO Hacia la derecha de las piedras Hacia la derecha, hacia la derecha Moves izquierda, pusheate izquierda, derecha no has pusheado Caballos No pushees derecha, no pushees derecha Pusheate izquierda, 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 izquierda A derecha no pusheate, a derecha no pusheate Pusheate izquierda que hay los arqueros Bien, 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 seguid así, izquierda, seguid pusheando izquierda Los azules estos Muy bien Muy bien Ay, bandera caída Vale, bien, perfecto Seguid así, seguid luchando, lo estoy haciendo bien Ir retrocediendo un poco más Retroceder un poco más, que viene el otro Vale, bien Muy bien Vale Hostia, nos vienen por la espalda Eh, atrás, eh, CI atrás Todo el mundo atrás, todo el mundo atrás Contra los blancos estos Apoyad hacia Almo, hacia Almo Donde están Almo, hacia Dirección de Almo Dirección de Almo, Dirección de Almo Vale, bien Vale, los que queden vivos y ir hacia Almo 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 Gracias por ver el video.